Bueno, es un acercamiento que nosotros estábamos esperando porque se nos había dicho que íbamos a participar. La primera reunión, ellos hablaron de sus necesidades que tienen de que colaboremos y que participemos, como corresponde, en unos mensajes que están por mandar para Extraordinaria. Y nosotros también esperamos la conformación del nuevo organigrama, los nombres, los teléfonos, los mails. Y aquí nos tenemos que dirigir para cada área porque sabemos que hubo muchos cambios y los concejales que estamos ya hace un tiempo sabemos y tenemos contacto permanente para algunos reclamos, para acercarnos y ser útiles a nuestros ciudadanos. ¿El Consejo va a autorizar la partida de dinero, de estirar otra partida para pagar el sueldo, el aguinaldo, por ejemplo? Hace muchos años que se esperan obras menores para esto, es natural, siempre fue igual. Y en esta oportunidad no llegó obras menores, entonces tenemos que autorizar por una situación de responsabilidad en que los empleados tienen que tener su salario y su medio guinaldo como corresponde. Es una situación excepcional que no llegó obras menores y bueno, nos corresponde y lo vamos a hacer, vamos a autorizar porque están los empleados en esta situación jugándose y se queden tranquilos que lo vamos a autorizar. ¿Lo de obras menores corresponde al gobierno anterior o al de Perón? No, no, el gobierno anterior, porque Perotti recién empezó todavía, creo que no sé si... Pero hay un retraso entonces. Sí, hay un retraso. ¿En la legislatura? La legislatura no se sabe por qué, tanto discutir con el presupuesto y otras situaciones, dejaron sin aprobar obras menores, que no es nada extraordinario, es decir, era común, ustedes hace muchos años que están en esto, escucharán, nosotros como concejales, era casi un trámite, llegaban a obras menores, porque esto, a veces uno naturaliza, cuando se empieza, cuando todas las municipalidades llevan al 2% de antigüedad y después esta buena paritaria y la cláusula que han dicho que es muy buena para los empleados, para que no se resienta tanto su salario por la inflación, bueno, en muchas municipalidades tuvieron problemas para hacerle frente, esta por lo menos fue pagando, ustedes escucharon lo que pasó en Funes, no levantaron la basura en Roldán, en muchas ciudades, así que no sé por qué, porque otras situaciones deben estar pasando peor ahora, si no llega a obras menores. Bueno, nosotros en Venado Tuerto estamos en eso y estamos esperando el mensaje para ser la extraordinaria en unos días.